Hola que tal amigos de youtube Aquí un nuevo video de Gato Bros En el cual intentare pasar el nivel 2 Si ustedes saben mi gente Sigan apoyandome Y nada vamos a empezar rapido Para que el video no sea tan largo Ok ok por aqui Ok que hago No Ok eso no iba Eso no iba Ok vamos Vamos Mierda ok Listo Vamos a empezar Vamos a seguir Ok 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 Continuamos Mierda Ok amigos Aquí guarde Asi que seguimos por aqui Que Que mierda Ok 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 No pasa nada No pasa nada No se como mierda cruce eso Pero esta todo bien Ahora Ahora Ok Seguimos 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 No confio ni mierda en eso Como siempre Como siempre Como siempre he dicho No confio en nada De eso De eso Ok Continuamos Continuamos Hola 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 Uh No Me jodas Ok ok Vamos 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 Eh Hola 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 Que tal Ok 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 Vete a volar Maldita estrella Hija de puta No No Para allá No Mierda Suicidio Ok amigos Vamos 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 a ver Que tal Rápido No 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 Ok ok Vamos a ver Vamos a ver No Mierda De nuevo Ok 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 De nuevo De nuevo No 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 Ok 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 De nuevo De nuevo De nuevo Mierda Ok 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 De nuevo De nuevo De nuevo Vamos Vamos No No me matarás Hijo de puta No me matarás Ok Ahora si Ahora si Vamos a ver Que es esto Que Ok 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 Mi mierda Se que es esto Oh Ya ya Entiendo Ya entiendo Tengo que Deja ver A ver A ver A ver Que Pero si eso se mueve No Podré pasarlo Entonces tendré Tendré que hacer Ok 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 Así no funciona Entonces Intentaré saltar Sobre la punta De La bandera No Sobre la punta De la bandera O de Del asta De lo que sea Para poder Ok Listo Bueno Amigos Hasta aquí el video De hoy Espero verlos En la parte 3 Del juego Ya ustedes saben Suscribanse Comenten Compartan Denle me gusta Y hasta luego Amigos de YouTube Sobre la punta